Yo nací el primero de agosto de 1901 y nací a las 6 y 29 minutos de la mañana. Yo doy el dato porque le sirve a cualquier otro lado para comprobar ciertas verdades o mentiras. Toda la familia de él es familia, ha sido familia de nosotros. Sus padres, Melania Cano y Carlos Camayo, ahí tuvieron 5 hijos, de ellos Ángel María, Camayo y Cano. Su entorno se encontraba cruzado por la casa de sus padres Carlos y Melania de Camacho, donde recibía educación de patio con sus tías. Además acompañaba a su padre que tocaba el bandoneón a cualquier festejo de familia o carnaval. También por la influencia del cura Julio Vázquez, de la iglesia de San Estanislao, que sería su consejero educativo por mucho tiempo. Mi hermano y yo, una caldereta de esas de gas vacía con tantas de bombos, tres bombos y uno atrás con un capo puesto, cantando. El dato se lo doy porque una vez oí a mi tía, mi tía Ana, que vivía en la casa vecina, que le dijo a mi mamá, Oye, Melania, tus hijos van a ser o músicos o curas. Querían tener un sacerdote porque ellos son de la... La mamá de Camachicano era corista de este pueblo. Ellos, claro, no les fue satisfactorio de que hubieran que entrar a su profesión, porque ellos ofrecieron darle un sacerdote a la iglesia. Pero ninguno de los dos... Daniel no se casó, pero todo el tiempo vivió consagrado a la iglesia. Y Ángel sí se casó. A los 10 años compone su primera obra, O Salutaris, a cuatro voces. A los 11 ingresa al seminario San Carlos Borromeo de Cartagena, y recibe clases de solfeo y armonía con los padres Adolfo Macé y José Cabier. Como premio a su talento, es candidato a una beca en Roma. Niña Melania, ay, qué dicha la suya, qué dicha niña Melania, la verdad. Pero, ¿qué vamos a hacer? Qué dicha, tener un hijo que se gana una beca en Italia, en un señor. Y de ahí, figúrese, la clase de hijo, los datos que hay de él. Eso empezará ahí, ahí en cura, y después será obispo, y después arzobispo, y después creer que hará papá. Bueno, mi mamá oyendo. Ay, niña Melania, ni yo soy usted. Y si, padre y mamá. Bueno, ajá, qué le pasa a niña Melania, que no la veo que se alegra, no la veo que se alegra. ¿Por qué? Dice mi mamá Que era resander Que pertenecía a las cánones Que todos los días iban Les dicen a mi mamá Padre, he estado pensando Que Italia queda muy lejos Que se va el niño Mi hijo Y no lo voy a ver más No lo voy a ver más No me interesa que nadie Por allá lo coronen de enloquecer Pero mi hijo no lo voy a ver más Porque ya averigüe que Italia Y le dije Ahora Lo que no debía decir Pero hay que decirlo Porque la verdad es superior a todas las religiones Le dice mi mamá Pero padre No se va a poner triste Ustedes tienen un poco de hijos conmigo Que Cojan uno de esos Mándenlo No me va a decir que no Termina bachillerato en el colegio San Pedro Claver Y más tarde Para complacer a sus padres Y al sacerdote Julio Vázquez Ingresa a la Universidad de Cartagena en Abogacía El cura Vázquez El cura de mi tierra Bueno don Carlos Ya su mamá Esa esposa La doña Maraña Dijo Que Ángel No seguiría En el seminario Pero Ángel No se puede quedar aquí Porque esta no es tierra Para el niño El niño tiene que ir Ahora A hacer Una profesión Y esa profesión Que le queda a él bien Porque él Es abogacín Carajo Y se metió en cura Y me metieron En la universidad En Cartagena Estalló su espíritu Torrencial sonoro Y el espacio Para desplegarlo Lo encontró En la Jazz Band Lordui Principal orquesta De Cartagena En los años 20 Fundada por el contrabajista Francisco Lordui Esos cuatro años En Cartagena Me tripli Picaba yo Oiga lo que ha sido Durante cuatro años Fui maestro De Como Ya tenía bachiller Fui maestro De Escuela En Cabrero Eso es De contrabando Fui Y me metí En la orquesta De Pacho Lordui Que era lo único Se puede decir Ellos estaban pendientes De un pianista Que no se consiga Conseguía por cualquier parte Y Pero el asunto Fue que Yo fui Pianista Cuatro años De la orquesta Lordui Conocí a Ángel María Camachitano En la casa De mi señor padre Francisco Lordui Benito Rebollo Que fundó La primera orquesta Que hubo En la ciudad De Cartagena Que se llamó El Jazz Band Lordui Camachitano Adolfo Mejía Leonidas Lordui Pejaba Era salsofonista Y otra serie Y otra serie De jóvenes Que vivían En el barrio De San Diego Ese ya estaba Conformado Por Piano Bajo de cuerda Estaba Clarinete Flauta Y el jack Lo que realmente Le decían Jack Que era El bombo Los platillos Es decir Los instrumentos De percusión Camachitano También era Compositor Y sabía De música Desde el punto De vista Académico Es decir Y les llevaba Ventaja Al resto Del grupo Porque todo El grupo Tocaba Era de Oídas No, no El que más Sabía de música Era Dentro del grupo Señor Pacho Lordui Pero Él no había Tenido tiempo Para profundizar Los conocimientos Musicales Desde el punto De vista Académico Entonces Camachitano Suplía Las patas Que Tenían Los otros No había Digamos La música Verdaderamente Autóntona Aquí en Cartagena Aquí se tocaba En esa época Paso doble Era español Masurca Tolca Y hasta Una El rapapasillo Fue después Y una especie De música Para danza Que se llamaba El minué Entonces Eso eran Iban tocando Las partes musicales Y los bailes Iban desarrollando A medida Que se iban Expresando Esas notas Comenzó a coger Nuevamente Auge El porro La música Es alegre Que ya la tocaban Lo que hoy Llamamos papalleras En las fiestas De noviembre En una serie De bandas Entonces se tocaba Curoporro Y cumbia Inclusive Hacían unas figuras Alegóricas Para el baile Alrededor de la cumbia Y así se fue La música Ampliando Comenzó la música Costeña Ya a propagarse Primero Primero Porque Digamos Los inspiradores Que era Camachicano Pero el mismo grupo Que era Eminentemente Cartagenero Del barrio De San Diego Uno de los barrios Más antiguos De la ciudad De Cartagena Entonces Comenzaron A reproducir La vieja música Que ellos Habían oído Dentro Del medio De Cartagena Se fue a beber De la música Sabrosa De las sabanas De Cincelejo Y Montería Allí fundó Orquestas Academias Y fueron premiadas Sus poesías Se desprendió De sus últimos Códigos de derecho Para seguir El de la vida Siguió a Medellín Compuso Y vendió Sus primeros éxitos Para susistir Óyeme Lorenza Y el pasillo Hortensia Te vas Te vas indiferente Te alejas De mi lado Como si nada Hubiera Pasado Entero Cuando el recuerdo Surge Amargo Y la cerámica Como si Una Puñalada Como una puñalada Para mi corazón Sé que ya Tu recuerdo Y así La pongo Que se fue Fue mentira Vivió Quien la dejó Regresó a Barranquilla En 1930 Y definitivamente En 1931 A causa de la recesión Y de algunos problemas Con la Casa Columbia Cuando grabó Como Rafael Obligado Se casó Se casó en 1937 Con Mercedes Alandete Con la que tuvo Cuatro hijas Todas dedicadas A la música Soyla Lira Rosita Y Viola Camacho A su regreso A su regreso No fue Suficientemente Valorado Y se vio Forzado A ser Locutor Humorista Bohemio Poeta Profesor Astrólogo Después Después compuso La Columbia Fonía Número 1 En el María Camachicano El primer aventurero De la música Costeña O el abuelo De todos Señaló el camino Para que un pueblo La costa Un país Colombia Tuvieran Una forma Sabrosa De bailar ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Esmediatamente! ¡Venga! ¡Viva Pedro López!